Bueno, ¿movilizaron hoy a la Secretaría de Trabajo? ¿Cuál es el reclamo? El reclamo, concretamente desde hace un año, hemos hecho una denuncia el 25 de abril, en realidad faltan pocos días para que se cumpla un año, el 25 de abril del 2013, reclamando una inspección urgente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando, no cualquier empresa, estamos hablando de una empresa que tiene antecedentes terribles en materia de seguridad industrial. Hemos tenido una compañera que falleció en el 2008, antes, en el 2006, una multa de 437.000 pesos de este mismo organismo. En el 2011, es un cierre de una semana y pico por el Acumar, porque estiraban desperdicios en el Riachuelo. Pero lo más grave de todo, indudablemente, la muerte de una compañera, una chica de 29 años, John Arriboli, que muere a plantar en un portón, que no tenía las normas de seguridad correspondientes, ni la chicharra, ni el sensor, ni el cierre para que no haya cruces para el peatonal, ni nada. En estas condiciones, vinimos y dijimos, necesitamos una inspección urgente, porque hay tuberías que se han caído, porque hay guinches de bovina, que levantan bovinas de más de mil kilos, que no se revisan desde hace años. Es decir, una cantidad de cuestiones, los obreros de la fábrica no conocemos la sirena para evacuar. Con lo cual, si algún día suena la sirena para evacuar, no nos vamos a enterar, o ahí la vamos a conocer, hay que intuirla. Tenemos denuncias anónimas de gente que labura en la parte de lucha contra el fuego, no podemos decir quiénes son porque correría el riesgo de su trabajo, de que no se cumple la normativa en materia de lucha contra el fuego dentro del establecimiento, un establecimiento que está lleno de bovinas, de papel, que tiene refil de papel que ya en el 2010 incendió. Entonces, vinimos al gobierno de la ciudad a decirle, qué está pasando acá, que hace un año que pedimos una inspección y no vimos un inspector en un año que tuvieron para venir. Nos dieron una serie de explicaciones, hemos conseguido una audiencia con el director del área de inspección, toda una serie de explicaciones técnicas, que lo que pasa es que había habido una inspección de la superintendencia de riesgo de trabajo, todos los que estaban esperando los resultados, le dijimos, los resultados están acá, nosotros tenemos el acta, ustedes no la tienen, ¿por qué tienen que esperar a la superintendencia de riesgo de trabajo? Si el poder de policía lo tienen ustedes. No nos importa si es el formulario A, el B, los problemas burocráticos nos vengan a contar. A nosotros nos están cayendo tuberías en la cabeza y no queremos que ningún compañero muera, pierda la vida en la fábrica. Entonces, concretamente, lo que hemos logrado con esta movilización es un compromiso de que de acá a 15 días a más tardar vamos a tener una inspección en la fábrica con la presencia de la comisión interna, que sería exhaustiva y amplia para poder revisar todas las cuestiones que nosotros vemos irregulares y a partir de ahí, una mesa de trabajo para que la empresa empiece realmente a cumplir con las normativas de seguridad industrial. Pero la conclusión es que para conseguir una inspección tuvimos que venir, movilizarnos a los obreros, para hacernos escuchar. Por lo cual, mantendremos la misma tónica que no confiamos ni en este gobierno, ni en la empresa, ni en ninguno de estos organismos, sino que solo confiamos en nuestra propia fuerza, así que vamos a seguir peleando hasta tener condiciones de trabajo seguras en la planta. ¿En ese marco entienden que hay una complicidad entre el gobierno de la ciudad y la empresa? ¿Por qué creen que no se hicieron las inspecciones? Bueno, por supuesto. Es decir, por eso nosotros lo que estamos diciendo no queremos ser otro Iron Mountain. Es decir, ahí está la denuncia de gente que trabajaba en Policía de Trabajo, que cerró ese establecimiento, lo clausuró, a los pocos días lo rehabilitaron, al inspector que lo clausuró, lo sacaron de Policía de Trabajo, lo mandaron a inspeccionar a consorcios, lo cual es una amenaza además para todos los inspectores de trabajo, una amenaza objetiva, ya no es algo verbal, es constatar que a tu compañero que se metió con una empresa que era intocable para el gobierno, lo sacaron, lo trasladaron, lo castigaron. Y la denuncia de que están siendo sometidos a una cantidad de presiones muy importante en todo el cuerpo de inspectores. Entonces, en medio de esta denuncia, nosotros vemos que en nuestra fábrica ya es peor que Iron Mountain, acá no es que vinieron clausuraron y rehabilitaron, acá ni siquiera mandaron a un inspector, muchísimo más fácil. Entonces, indudablemente que acá hay una complicidad, pero bueno, acá más que estar determinando complicidad, lo que a nosotros nos interesa es que traigan al inspector que tengan que traer, que se hagan cargo de la situación, y nosotros mismos ya nos estamos haciendo cargo de que queremos laburar con seguridad e higiene en nuestra fábrica.